No se va a aumentar el subsidio, no se va a aumentar la tarifa. El ministro de Obras Públicas fue contundente en asegurar que las tarifas en el transporte colectivo se mantendrán vigentes tal cual están, es decir, de 20 centavos para los autobuses y 25 centavos para los microbuses, con el fin de no afectar la economía de la familia salvadoreña ante la crisis generada por la pandemia. Quien rige esto es el viceministerio de Transporte y si ellos lo llegan a hacer, pues nosotros vamos a tomar todas las medidas respectivas, incluso puede llegar hasta la suspensión de una concesión del transporte. El gobierno paga 40 millones de dólares anuales en la compensación que se le entrega a los transportistas para la estabilización de las tarifas. Desde el año anterior ha solicitado a la Asamblea una propuesta de reforma para endurecer los requisitos para continuar con el pago del mismo. Lo mejor es incorporar la tecnología, en este caso colocar GPS a las unidades para poder ver qué unidades están circulando y qué unidades no están circulando. Si nosotros hemos suspendido subsidios, nos hemos ahorrado más de 6 millones de dólares en compensación económica a esas unidades que no estaban circulando y que los gobiernos anteriores le han estado pagando. En 11 años de vigencia de esta ley, el país ha pagado al sector transporte 485 millones de dólares en concepto de subsidio. Gracias por ver el video.